Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos a este su canal Ladies y Mas Si son nuevos o nuevas y de casualidad pasaron por aquí Mi nombre es Lady y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación Para que cada vez que yo suba un videito, Youtube te notifique que hay videito nuevo de Ladies y Mas Me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de te agrado este video Como podrán ver amigas y amigos, hoy les traigo este bellísimo maquillaje, super fácil, super rápido Como siempre se los digo, yo no soy experta, así que si yo lo puedo hacer, pues ustedes también lo pueden realizar Ahora vamos a empezar con los maquillajes para San Valentín Les traigo esta propuesta, les quiero traer 4 propuestas para este 14 de Febrero Empezamos con la número 1, perdón, que es este, en tonos rositas Como siempre, en 14 de Febrero o San Valentín usamos lo que es el rosa y el rojo Así que, si quieren contactarme conmigo, si se quieren contactar conmigo Este, tengo Instagram que aparezco como arroba, leymysancruz y mi Facebook como Ladies y Mas Y mi correo acá en la información, en la cajita de información, perdón Acá se los dejo todos, por si quieren platicar conmigo, ok Así que este, quédense viendo este video y compartan, bye Ok amigos, yo ya tengo realizado lo que es mi ceja y me puse una cintita Ahora voy a colocar ese corrector como prebase, este, para nuestras sombras para que pigmenten más Ya sellé mi corrector, ahora voy a colocar mi primer para sellar mis poros abiertos Y para que nuestra base se vea mucho mejor Voy a empezar con esa paleta de Olivia de Beauty Creation Y voy a colocar ese rosita super bajito Con esa brochita y ese va a ser mi tono de transición Lo vamos a difuminar muy bien en forma de limpia para brisas Ahora con este cuarteto de Bisú voy a colocar ese color rosa más fuerte para mi segundo tono Para darle un poco de más profundidad a nuestro maquillaje en los ojitos Ahora con un poco de corrector y una brochita vamos a hacer un cut crease Porque ya vamos a aplicar otras sombras amigas Y seguimos realizando nuestro corte de cuenca Muy despacio para que nos quede super parejo Ahora voy a colocar ese color vino para darle más profundidad y difuminar donde hicimos nuestro corte de cuenca amigas Difuminándolo muy bien Ahora voy a colocar esa sombrita rosa con brillitos De la misma paleta de Olivia Lo vamos a colocar del lagrimal hacia adentro Ahora de esa paletita voy a colocar esa sombrita color champagne Y lo vamos a colocar después del tono rosa Integrándolo muy bien y difuminándolo Para que no se vean los cortes Volvemos a agarrar un poco de color vino amigas Y difuminamos muy bien donde aplicamos las sombras Ahora pasamos a enchinar nuestras pestañitas Y a colocar las pestañas también Y antes de colocar las pestañas Coloco un poco de rimel para proteger nuestras pestañitas naturales Ponemos pestañas Ponemos pestañitas Voy a colocar mi base amigas La voy a difuminar muy bien con una brochita Paso con mi corrector para dar más luz a nuestro rostro Debajo de las ojeritas Un poco lo que es este En la nariz Para colocar nuestro iluminador En la frente En el arco de cupido Y en nuestro mentón Ahora sello todo mi corrector Con nuestro polvo Translucido de banana Con una esponjita Lo voy a sellar poco a poco Con un poco de sombra color vino Voy a delinear la parte debajo de mis ojos Ahora coloco mi rubor en tono color durazno Y aquí ya quiero acabarlo amigas Ahora paso a iluminar nuestro rostro amigas Donde colocamos nuestro corrector Arriba de mis cachetitos Un poco en la puntita de la nariz Para que se vea un poco más respingada Y en el huesito de arriba Por último coloco este labial color café de Huda Beauty Amigas Ustedes pueden colocar el que ustedes quieran Y este es el resultado amigas Espero les haya gustado Lo compartan con sus amigas Y nos vemos en el próximo videito Bye Bye Chau 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 Chau